Uno santo, que eres en nosotros esperanza, como nosotros somos luz en ti, santificado seas por nosotros porque somos tu nombre, sé consciente de tu reino en nosotros. Hágase tu voluntad, porque también es la nuestra, desde los mundos pesados y dormidos de ti hasta aquellos que aletean con tus alas. Que nuestro cuerpo sea un altar donde se queme el pan en holocausto hacia ti y que éste sea nuestro alimento. Haz que podamos perdonarnos nuestras deudas en los demás y así toquemos en ellos tu frente. Y libéranos del mal de creer que estamos fuera de ti, porque nosotros somos tu reflejo en la tierra, como tú ya eres el nuestro en los cielos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.